Hola mis amigos bienvenidos una vez más a su canal mira cómo se hace, en esta ocasión les enseñaremos cómo hacer TP en Minecraft, sin más preámbulos comencemos. La teletransportación es una herramienta increíblemente útil que puede ahorrar mucho tiempo y hacer que la exploración de tu mundo sea mucho más eficiente, hacer TP en Minecraft puede realizarse de varias maneras dependiendo del modo del juego y también de los permisos que tengas. Aquí en mira cómo se hace te mostraremos cómo hacerlo paso a paso. Paso número 1. Determina tu modo de juego. La teletransportación funciona de manera diferente en el modo de supervivencia y en el modo de creativo. En el modo creativo tienes más libertad para poderte transportar, mientras que en supervivencia necesitas usar comandos o elementos específicos del juego. Ahora bien, paso número 2. Habilita los trucos. Si estás en un mundo de un solo jugador vas a necesitar habilitar los trucos para usar comandos de teletransportación. Puedes hacer esto al crear un nuevo mundo o también abriendo tu mundo a LAN y activando los trucos. Ahora bien, aprende el comando básico de TP. El comando más simple es slash tp xyz donde xyz son las coordenadas a las que quieres teletransportarte. Por ejemplo, tp 164 slash 200. Estas son las coordenadas específicas. Ahora bien, si estás en un servidor puedes usar slash tp, el nombre del jugador para teletransportarte a la ubicación de otro jugador. Ahora bien, paso número 5. Teletransportate a otros jugadores. Si tienes los permisos adecuados puedes usar slash tp, nombre del juego xyz para teletransportarte a otro jugador a las coordenadas específicas. Usa puntos de referencia. Puedes teletransportarte a puntos de referencia como tu cama o el punto de aparición del mundo usando comandos como por ejemplo el slash tp arroba que te va a teletransportar a la ubicación actual, útil para refrescar tu posición o spam en algunos servidores. Paso número 7. Utiliza perlas de ender. En el modo de supervivencia sin comandos puedes usar perlas de ender para teletransportarte en distancias cortas. Simplemente lanza una perla y serás teletransportado a donde aterrices. Aunque no es la teletransportación instantánea puedes crear portales al nester para viajar grandes distancias rápidamente. Cada bloque en el nester equivale a 8 bloques en el mundo normal. Paso número 9. Usa comandos avanzados. Para teletransportaciones más complejas puedes usar comandos como el slash tp arroba p510 para teletransportarte en relación a tu posición y orientación actual. Ahora bien pasemos a los consejos adicionales. Siempre verifica tus coordenadas antes de hacer la teletransportación para evitar terminar en lugares peligrosos. En servidores algunos plugin pueden permitir crear hogares o grab para teletransportaciones fáciles y frecuentes. Bueno mis amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que haya sido de su utilidad. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.